Más de un centenar de parados participaron en los distintos cursos de formación subvencionados por la Diputación Provincial de Acoruña durante el año 2012 en cursos que se llevaron a cabo en el Centro Municipal de Empleo de Catavoix. Hoy el presidente del organismo provincial, Diego Calvo, no solamente anunciaba que seguirá manteniendo ese convenio con el Consejo de Ferrol para apostar por la formación, sobre todo en estos tiempos de crisis, para que los ferrolanos puedan acceder más fácilmente al mercado laboral con mayor formación, sino también partidas destinadas a mejorar estas instalaciones. El presidente de la Diputación de Acoruña y el alcalde de la ciudad supervisaron en la jornada de hoy las obras realizadas en varias dependencias del Centro de Empleo de Catavoix, como la mejora de los accesos a una de las naves de formación y la renovación del aula de informática, actuaciones financiadas por el organismo provincial en las que invirtió más de 20.000 euros. Nos posibilita tener una nave con mayores opciones de realizar más cursos, que pueda ser homologada para otro tipo de cursos y que tenga una accesibilidad que antes carecía de ella y por lo tanto también se imposibilitaba que se homologase para otros cursos. Y también en equipamiento, un equipamiento informático como es este aula de 15 más un puesto, que nos va a permitir darle esos cursos de inicio a la informática que necesitan muchos desempleados y que permiten ese primer acercamiento al mundo informático que carecía. La colaboración con la Diputación Provincial se mantendrá durante este año con una subvención destinada a la instalación de la red de agua potable en la nave anexa y poner en marcha también nuevas acciones formativas. Durante el 2012 la Diputación aportó 12.000 euros para financiar cursos para desempleados como el de iniciación a la informática para la búsqueda de empleo, de los que se beneficiaron más de 2.000 personas. Mejorar lo que decíamos, esa empleabilidad y a veces con poco dinero se pueden conseguir hacer grandes cosas. Este es un buen ejemplo y también sabe el alcalde que le hemos dicho que para el año seguiremos apoyando. Se va a dotar de ese sistema de suministro de agua potable a la nave que acabamos de visitar, con lo cual mejoran sus potencialidades para ser homologada en otros cursos y se va a seguir financiando la oferta formativa. La solidaridad de los vecinos de la comarca y ese pequeño gesto que ha supuesto simplemente sacar los tapones de plástico de las botellas que utilizamos diariamente ha permitido a la Asociación Española de Atasia Telajetasia recaudar más de 120.000 euros. Además, gracias a esta importante aportación económica en la que también se incluyen donaciones realizadas, la entidad ha podido crear también una beca que servirá para investigar esta enfermedad rara. La campaña de recogida de tapones para reciclar que la Asociación Española Familia Atasia Telajetasia tuvo una acogida más que notable en la comarca de Ferrol, donde se llevó a cabo esta iniciativa a través de la Asociación de Padres y Madres de Niños con Minusvalía. Dúgadas pesadas fueron 10 toneladas que se di muy fácil pero hay que xuntarlos tapón a tapón y otras 10 que calculamos que están sin pesar, eso en la comarca de Ferrol y fue lo que axudó a que a investigación de Atasia Telajetasia Telajetasia poida a ter comenzo y seguir, eso junto con el resto de las provincias de toda España que se unieron a causa y que estaban xa en la causa. De hecho, gracias a esta campaña de reciclaje solidario de tapones, la entidad abrió el plazo para presentar solicitudes a la primera beca predoctoral para la investigación de esta enfermedad rara, una beca valorada en 120.000 euros y con una duración de cuatro años. Para más información, los interesados deben dirigirse a la dirección web beca.aefat.es. Para nosotros era eso, mucho dinero, pero realmente para investigar es poco. Entonces nos pareció que la forma más idónea era crear una beca de investigación para apoyar a jóvenes investigadores. Queremos hacerla lo más abierta posible, queremos que sea lo más competitiva posible y lo más transparente posible, y para eso la gestionará el BioEF. El comité de valoración de esta beca está formado por el director científico general del Biobanco Vasco para la Investigación, Roberto Bilbao, el director científico del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras, el director del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras del Instituto de Salud, Carlos III, y el director del Grupo de Investigación de Inestabilidad Genómica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. El presidente de la Diputación, Diego Calvo, insiste en que el alcalde de Narón tiene la información que solicitó al organismo provincial relacionadas con las carreteras, cuya competencia, a pesar de que está en el municipio de Narón, es de la Diputación Provincial. Diego Calvo afirma que el Ejecutivo narorés quiere ocultar su mala gestión a través de una denuncia presentada ante el valedor do Povo. El valedor do Povo requería al presidente de la Diputación el pasado 28 de diciembre información sobre las obras pendientes de ejecución en Narón, como las relativas a la carretera del Feal, de Sanxiao, del 13 y de Miguel de Cervantes, que dependen de este organismo. Una petición cursada a raíz de la denuncia que presentó ante el valedor el alcalde de Narón, José Manuel Blanco, quejándose que desde la Diputación no le informaban de las actuaciones pendientes, algo que hoy ha desmentido Diego Calvo. La Diputación se contesta siempre a todas las informaciones, y con el alcalde de Narón hemos tenido alguna reunión y le hemos pasado información. Otra cosa es que le guste la respuesta que se le da, y probablemente sea eso, y probablemente lo que quiera sea ocultar una mala gestión que tiene en el ayuntamiento con otros temas. No se preocupen que la información al valedor, como siempre que se nos pide cualquier información, es remitida en tiempo y forma, con todo tipo de detalles. En su día, el Gobierno de Narón, al frente del que se encuentra José Manuel Blanco, tachó de mentiroso a Diego Calvo, afirmando que en ningún momento remitió esta documentación, a pesar de haber asegurado que la había enviado. Y en edad, el Gobierno local no va a aceptar recorte alguno en el servicio del transporte metropolitano. Así se lo ha hecho saber ya a la delegada territorial en la provincia de Acoruña, Belén do Campo, con quien hoy el máximo mandatario local, el popular Ignacio Cabezón, se reunió. El Gobierno, que dirige Ignacio Cabezón, ha confirmado que no permitirá recortar alguno los servicios del transporte metropolitano. El regidor se reunió hoy con la delegada territorial de la Junta, la provincia de Belén do Campo, para solicitarle una revisión de los horarios y frecuencias y la remodelación de los itinerarios de los autobuses, que dan cobertura al municipio, con el fin de facilitar el acceso al transporte de un mayor número de personas. El Ejecutivo local está preocupado por las noticias publicadas estos días, en las que se informa que Transvías llevará a cabo un recorte de los servicios y, consecuentemente, también en la plantilla, tal y como le confirmó, además, el Comité de Empresa, el Edil de Transportes de Neda, José Manuel Gradaille, con el que se reunieron hace unos días. La delegada territorial se ha comprometido a trasladar esta petición de revisión de horarios del transporte público a la Dirección Federal de Movilidad. Y Ferrol ha recuperado en la jornada de hoy uno de sus edificios más emblemáticos, llenándolo nuevamente de vida. Es el edificio de Capitanía, que se ha convertido en la nueva sede del Archivo Naval. Ahí están algunos de los documentos más importantes desde el siglo XVIII hasta el siglo XX. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, participó hoy en la inauguración de la nueva sede del Archivo Naval, situada en el edificio de la antigua Capitanía Marítima. El almirante jefe del Arsenal Militar, Manuel Garat Caramé, y el presidente de la Diputación, Diego Calvo, entre otras personalidades civiles y militares, concurrieron a este acto de apertura de unas instalaciones que albergan diversos expedientes y documentos de la Armada Española desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Con esta actuación lo que se pretende es poner en valor el valor patrimonial de los documentos de la Armada y al mismo tiempo que se acercan al ciudadano estos fondos patrimoniales para poder ser consultados y estar a disposición de aquellos investigadores que quieran hacer consultas e investigar sobre estos fondos documentales. Rey Varela quiso felicitar a la Armada, al almirante jefe del Arsenal Militar y a todas las personas que han alcanzado el objetivo de poner de nuevo en valor y en uso un edificio que es emblemático tanto para la Armada como para todos los ferrolanos y que está situado en un entorno privilegiado de la ciudad. Devolver, digamos, al uso un edificio emblemático yo creo para todos los ferrolanos, no solamente para los que pertenecen a la Armada sino para todos los ferrolanos. Es un entorno además privilegiado de la ciudad y por lo tanto, ya digo, toda la voluntad de colaboración del ayuntamiento que presido con la Armada que es como debemos seguir trabajando conjuntamente por el futuro de nuestra ciudad y por el futuro de la Armada. En el archivo militar están depositados documentos generados por la Armada española a lo largo de los últimos tres siglos, informes sobre buques y reconstrucción, expedientes de altos mandos militares o naufragios, por ejemplo. La sala de investigación y consultas estará abierta por las mañanas. ¡Gracias!